El Congreso de Michoacán rindió homenaje al Ejército Mexicano en el centenario de su fundación. Al acto asistió el Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Cepeda, quien develó la frase Centenario del Ejército Mexicano, 1913-2013, inscrita en letras doradas en el muro principal del recinto legislativo. Es este elevado gesto aliciente moral y anímico, impulso y demanda al esfuerzo que día a día llevamos para proteger a la ciudadanía ante la sensible pero superable problemática de la justicia. En sesión solemne, integrantes de la 72ª Legislatura, el gobernador del Estado, Fausto Vallejo, y el presidente del Poder Judicial, Juan Antonio Magaña de la Mora, enaltecieron la labor de las fuerzas castrenses, principalmente su intervención en Michoacán. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El Ejército Mexicano no saldrá de Michoacán hasta liberarlo de los flagelos que grupos de inadaptados sociales generan a su población, recalcó Morelia el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Michoacán ha sido asolado por este tipo de flagelos. Grupos de inadaptados sociales lucran con el temor de la gente de bien, pretenden arrebatar el patrimonio de las familias, retan a las autoridades. El Instituto Armado ha recibido la encomienda de nuestro Comandante Supremo de proteger a la sociedad michoacana con todos nuestros recursos humanos y materiales. Dijo que las fuerzas castrenses no bajarán la guardia en la entidad hasta recuperar la gobernabilidad y el desarrollo económico del Estado. Desde la tribuna del Congreso del Estado, a donde asistió la revelación de la leyenda centenario del Ejército Mexicano, 1913-2013, en el frontispicio del recinto Paraguasar TV, Sandra Saenz. Autoridades ambientales, científicos nacionales y extranjeros lanzan una alerta global por el alarmante deceso de la población de la mariposa monarca que acuden cada año con año a hibernar en los bosques del oriente de Michoacán en los límites del Estado de México. Desde el 2003, las colonias de mariposa ocupan de 20 a 23 hectáreas de bosques de Ollamel. Ahora, esta cifra disminuyó drásticamente. En el año pasado tuvimos la recabación de más o menos 1.19 hectáreas, en el cual este año esperamos un descenso del conteo de mariposa monarca. En otros años, para esta fecha, los santuarios estaban literalmente repletos de mariposas monarca. Ahora han llegado mucho menos, aunque siguen llegando. Que de 100 millones de mariposas que llegan a invernar a sus santuarios en el 2003, para el 2013, esta cantidad habrá disminuido a unas 40 millones de mariposas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Solo falta la anuencia de la federación para que los 148 elementos de la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se reintegren a sus labores luego de recibir capacitación y adiestramiento. Nosotros estamos en espera principalmente de que nos informe la Policía Militar cuáles son sus indicaciones. Nosotros ya tenemos ahí el regreso de los policías que estuvieron aquí en el curso de capacitación y adiestramiento y estamos obviamente en el ánimo de la coordinación y de la voluntad de poder generar siempre con el gobierno del Estado y con la federación. El alcalde de Lázaro Cárdenas informó que los 50 policías que no recibieron el curso de capacitación serán dados de baja conforme a la ley. Los 148 elementos policíacos que recibieron el curso de capacitación y adiestramiento se encuentran de vacaciones mientras se define la coordinación laboral con la federación. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El Instituto Federal Electoral, a través del Registro Federal de Electores de Michoacán, llevó a cabo este día la trituración y cementado de más de 37 mil credenciales y documentos electorales que perdieron vigencia o nunca fueron recogidos por los ciudadanos. Se están destruyendo en este momento a través de un proceso de trituración y el posterior encementado en esta obra, que muy gentilmente el ayuntamiento nos permite llevar a cabo el encementado y que nos permite también generar menos contaminación. Jaime Quintero Gómez, vocal del Registro Federal de Electores de Michoacán, explicó que se busque el apoyo de alguna obra pública para la destrucción del material. En esta ocasión se colaboró con el Ayuntamiento de Morelia en la pavimentación y drenaje sanitario de la calle Ramón López Velarde en la colonia Santa Cecilia de la tenencia de Santa María de Guido. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Dos personas resultaron con quemaduras de tercer grado y algunas fracturas a causa de la fuga de gasolina de una pipa en la planta de Pemex, lo que movilizó a bomberos de protección civil, todo ello como parte de un simulacro en la refinería ubicada en Tarímbaro, Michoacán. Son parte de las actividades que lleva a cabo Pemex, la refinería de aquí de la ciudad de Morelia, para llevar a cabo sus actividades que tienen programadas para el efecto de que se les presente alguna contingencia. Al detectar el fuego, la alarma contra incendios se activó y desalojaron a todo el personal para que actuaran los bomberos de Pemex y sofocaran el incendio, además de atender a los lesionados en menos de 15 minutos. Un cuarto de hora más tarde arribaron las demás unidades desde Morelia. El siniestro simulado fue calificado como bueno. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. En el marco de la conmemoración del centenario del Ejército Mexicano y la visita al secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Sinfuegos Cepeda, la Secretaría de Seguridad Pública realizó una demostración con un contingente representativo y puso en marcha el operativo Cuadrantes que brindará seguridad en el municipio de Morelia. El inicio del operativo permite que la ciudadanía conozca las medidas que se implementarán para disminuir los índices delictivos en la capital michoacana con personal operativo capacitado que tiene como prioridad la proximidad social y la prevención, pero con mecanismos de reacción inmediata. El contingente representativo se integró de elementos de la Policía Estatal Acreditable, motociclistas, policías en bicicleta, bandera monumental y dos escoltas del Grupo de Operaciones Especiales y Personal Táctico, el Agrupamiento Canino y Oficiales de Proximidad Social. Con información de redacción, informa Cuasar TV. El secretario de Gobierno, Jesús Reina García, presidió la sesión extraordinaria del Fideicomiso Mixto de Fondo de Desastres Naturales de Michoacán en donde se determinó la extinción del Fideicomiso 1994 para dar paso a la creación a un Fondo Estatal para Emergencias y Desastres Naturales. Luego del informe financiero, que arrojó un balance en números negros por 20.243.613 pesos, el Comité Técnico resolvió la extinción del Fideicomiso 1994 y puso a utilizar los remanentes en la conformación de un Fondo Estatal para Emergencias y Desastres Naturales. Esto ya que las acciones en realizar por parte de las dependencias estatales federales en los municipios del Oriente Michoacano, declarados zonas de emergencia y desastre en febrero del 2010, han sido cabalmente ejecutadas y entregadas en los rubros Carretero, Urbano, Hidráulico, Educativo, Deportivo, Vivienda y Forestal. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.